Bueno, estamos con el señor Isidro Zapata, el expresidente de la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios de Confección de Gamarra. Y bueno, vamos a preguntarle primero qué opinión tiene sobre las medidas que se han tomado en el Emporio Comercial de la Victoria. ¿Cómo está, señor Zapata? Gracias. Muy buenos días. Bueno, gracias en principio a ustedes por darme la oportunidad de poder dar nuestra opinión. A ver, este canal se ve a nivel nacional. Muchos de los compradores vienen de provincias a Gamarra. ¿Piensa que las medidas que se han tomado por parte de la municipalidad han beneficiado el comercio en Gamarra o no? Bueno, lo más importante de ello es que tenía que haber orden. Bueno, lamentablemente el señor Forsay para mí ha hecho una cortada de imagen para pretender aparecer como El Salvador. No obstante que él sabía que habían informales ya desde cuando él ingresó en enero a cumplir la función de alcalde. Él ha sido teniente de alcalde como el señor Alberto Sánchez Alcorbe. Ha sido teniente de alcalde y alcalde interinamente en algún momento. De manera que conocía todo el sistema, toda la logística y todas las coyunturas que existen en Gamarra. O sea, para él no era nada nuevo. Pero sí sacó a toda la gente que había entonces de seguridad para que de esta manera el informar colmara todas las calles de Gamarra. De tal manera que se satura y él aparece como El Salvador después de tres meses. Fue una maniobra donde desaparece, bueno, pero también los agentes de seguridad que venían de la gestión anterior habían estado en una... El alcalde Elías Cuba estaba preso, ¿no? Claro. Y él era lo que se había metido, yo también voto a todos. Claro, totalmente de acuerdo. Pero él ya conocía cuál era el sistema y cómo era el manejo, o sea, no era nada nuevo. Si sacaba esa seguridad, debió de llevar una seguridad alterna. Alterna para tratar de responder. O dejar ahí hasta que tuviera la oportunidad de llevar a la seguridad alterna. Claro. O sea, lo que dice es que él liberó las puertas de Gamarra, el acceso a Gamarra. En Gamarra todos se conocen, ¿cierto? Para que ingrese toda la gente hasta con sus carretas de tal manera que invadieron de una manera abusiva a todas las calles. Que no dejaron espacios. Entonces, vio esa cuarta A, bueno, favorablemente a su favor como imagen política que él tiene en la perspectiva. Porque hasta la señora Suseliza ya lo está presentando como candidato presidencial por haber ordenado unas cuantas cuadras. Bueno, me parece bien que tenga aspiraciones, pero me parece que hay que prepararse para llegar a ello. Correcto. También usted indica de que el enrejado no permite el fácil acceso para el cliente. Es verdad que es necesario poner enrejado para controlar de alguna manera todas estas carretas y los volúmenes que pasan de la gente informal. Lamentamos, por cierto, porque en algún momento los grandes empresarios del sector productivo de Gamarra empezamos por ese lado, con el comercio informal. Pero es necesario ordenarse. Por esa razón están tratando de controlar las puertas para que no se salgan del cuadro del orden. Pero, si bien es cierto, es urgente el orden, también es necesario tomar las pautas para que la gente pueda fluir fácilmente y pueda ingresar y sacar sus productos productivos. Señor Zapata, ¿cómo usted hubiera solucionado el problema de Gamarra? Bueno, en principio está bien, hay que poner seguridad de antemano. Se pone brigadas. Pero ustedes tenían seguridad también privada, ¿no? Sí. En Gamarra no era un sitio inseguro, no era un sitio que a uno le da miedo ir. Era un sitio desordenado, pero que había un nivel de seguridad, ¿no? Los mismos comerciantes no permitían que hubieran robos. Desde luego, porque está por medio de nuestro trabajo la seguridad física de cada trabajador, empresario o confeccionista. Es necesario mantener eso, pues, la seguridad personal. Ok. Ahora, el problema es que el desorden genera que alguien se enriquecía. Y eran los cobradores de cupos, ¿no? Porque le cobraban el cupo al ambulante. ¿Y qué iba a hacer? ¿Y a pago, pues, para que no me hagan nada? Claro. Y, bueno, esa mafia, lamentablemente, siempre se ha dado y todavía está vigente. ¿Y por qué digo está vigente? Porque en Gamarra, por ejemplo, al margen de la informalidad, la gente que aprovecha y abusa de la buena voluntad del comerciante o confeccionista. Sí. Por ejemplo, le digo, pues, le diría al señor Forsay, ¿por qué le dieron 5.400 metros cuadrados de dominio al señor Nemesio Quintín, guisado por Tío, por el Parque Canepa? Ajá. Por la suma simbólica de 8.000 dólares mensuales. Por 30 años de concesión. En la victoria, en Gamarra. ¿Y por qué tiene cuatro servicios públicos o cuatro baños higiénicos públicos en Gamarra, dentro de la mera Gamarra, donde cada uno de ellos cobra 100.000 soles diarios? ¿Y cuánto le paga la municipalidad? Es un tema de cobro de cupos a solapado. Imagínate. Legalizado. Legalizado. ¿Y cuánto recibió el alcalde de entonces que estuvo el señor Sánchez Aycorbe, que le renovó la nueva concesión? ¿Por cuánto? ¿Por un sencillo? ¿Usted afirmaría que el señor Sánchez Aycorbe es el poder tras el señor Forsyth? Así es. Ese señor es el mayor corrupto que ha tenido la victoria. ¿Por qué? Porque se ha expropiado de terrenos, de propiedades, departamentos, con legulidad por impuestos tributarios o arbitrios que tiene la victoria. Ahí, si nos damos cuenta bien, en el centro comercial, o en el parque Manco Capas, agarró cuatro terrenos grandes, más de 2.000 metros cuadrados, que los ha negociado. Ahora está Plaza Vea, entre otros centros comerciales. Hay una galería. Correcto. Entonces, lo que usted nos está indicando es que simplemente la mafia ha cambiado de manos. Tenemos, hay un grupo de poder que está manejando las cosas y le han facilitado las cosas para que este tercero se enriquezca. Claro. Pero, ¿a cambio de qué? Por un dinero de por medio, por cierto. Porque no me digan que lo ha dado de buena voluntad, a cambio de nada. Y el señor Forsyth es parte de ello, porque él ha sido teniente alcalde de Alberto Sánchez Aycorbe. Ahora es el que está detrás del señor Forsyth es el Sánchez Aycorbe y la mafia de Guisado. Correcto. Bueno, esperemos realmente paz para Gamarra, señor Zapata, porque es muy preocupante lo que usted viene a anunciar. Bueno, nosotros queremos, nosotros como siempre hemos demostrado, trabajamos y hacemos industria en Gamarra con mucho sacrificio, porque al margen de todos los actividades que son muy altos... ¿Usted siente que sus ventas han subido o han bajado? Bueno, ahora el sistema económico está retraído a nivel nacional. Es el sistema político de la economía nacional que está retraída. Ya es parte del gobierno central. Pero no bajamos la guardia y seguimos trabajando. Gamarra está ahí porque salimos con nuestras maletas a caminar por todo el país y cruzamos fronteras para poder mantener el taller en dinamismo empresarial. Bueno, señor Zapata, le agradezco por venir. Y esperemos que realmente se terminen todos estos problemas que existen en nuestro primer Emporio Comercial del Perú. Bueno, yo agradezco tremendamente la invitación en estos momentos. Y estamos para cualquier interrogante en el momento que sea oportuno. Muchas gracias. Y, bueno, saludo a todos los oyentes y televidentes que tenga este importante programa. Muchas gracias. Ha sido el señor Isidro Zapata. Él es presidente de la Oción de Micro y Pequeños Empresarios de Confección del Emporio Comercial de Gamarra. Ahora,